Ahí están anunciando a Víctor Aceves, todo listo para que inicie la primer pelea de esta gran función de Terrazas Boxing Promotion a través de 6 Media Sports. Víctor Aceves defendiendo la esquina azul, ahí está, entrando al cuadrilátero. Ahí está, Maurice James para entrar a la esquina roja y bueno, Víctor Aceves vistiendo en pantaloncello rojo con vivos en blanco. Y Maurice James arribando al cuadrilátero en unos noventos, estará apareciendo ahí en el entarimado. Vamos a ver dónde se ubica. Ahí estamos viendo, está en pantalla, al joven Víctor Aceves en la categoría de los completos. Están... Ahí viene saliendo ya. Maurice James es... Un boxeador, ahí está, usted lo está viendo. Muy alto. Y Víctor Aceves un poquito más bajito. Una diferencia en la complexión. Vamos a ver la manera de comportarse arriba de el ring de box. Está ya subiendo al escenario, viene y saluda a su contrincante. Pero ¿cuánto mide este muchacho? Como cuatro metros, Maurice James que viste en el pantaloncillo blanco con unas líneas negras y sus guantes negros listos para que se dé inicio el primer round. Víctor Aceves presentado desde la esquina azul. El... Pues ahí está, Maurice James contra Víctor Aceves de Filipinas. Nos están informando del sonido local. Es este Maurice James que está... Ahí lo ven ustedes. Mide bastante, bastante de altura este joven de Filipinas. El referee entonces decíamos que va a ser... Alberto Ramos, el tercero en el... En tarimado. Vamos a iniciar entonces el primer round. Y... Quédese con nosotros por favor. ¿A quién le va? ¿A quién le va? Póngalo ahí en los comentarios. Estamos en 6 Megasports llevando la transmisión de este partido desde el Evolution. Ahí está. Arranca el primer round. James buscando hacer contacto con la mano izquierda. Intentaba con la mano derecha en forma de upper. Está bailoteando Víctor Aceves intentando meterse al terreno corto. La distancia se le va a complicar. Le dice, ven que te estoy esperando. Víctor Aceves echado para adelante. Lleva la guardia para tapar el rostro. Intenta bajar su centro de gravedad para entrar ahí al terreno de la zona blanda de Maurice James. Que viene otra vez atacando a la distancia con su mano izquierda, con el jab. Manteniendo lejos a su contrincante, valiente Víctor Aceves. Que trata de ir a proponer este primer round. El primer round de Terrazas Boxing Promotion. Batalla en el ring. La gran función aquí que estamos llevando desde Tijuana a Baja California. Ahí está el de Filipinas. Lo está agarrando. Está cayendo, pero le van... Sí, sí le van a hacer el conteo. Está lastimado. Ya no se va a levantar Víctor Aceves. Vamos a ver. Sí, se levantó. Vamos a ver si lo dejan continuar. Ahora está el referee, el señor Ramos. Garantizando la salud de este boxeador que defiende la esquina azul. Se recarga otra vez. Recibe el castigo. De nueva cuenta visita a la lona Víctor Aceves. Ramos está aplicándole el conteo. Vamos a ver si se levanta. Ya no se levantó. En el primer round al minuto con 30 segundos está el filipino Maurice James llevándose este combate. El primero de la noche. Iniciamos con un knockout. Aquí desde el Evolution. ¿Cuánto mide este joven? Más de dos metros. Imposible acercártelo. Te mantiene la distancia. Y te remata porque sus brazos son tan largos que no es imposible que Víctor se acercara. Así que estamos ya esperando que se anuncie oficialmente el triunfo para Maurice James. Desde las Filipinas aquí en Tijuana, Baja California. Suma una victoria más en su récord boxístico. Lleno total en el Evolution aquí en la Avenida Revolución. Un lleno total. ¿Sold out le llaman? ¿Sold out? No cabe un alma. Pero si usted quiere venir, seguramente habrá un espacio. Si vamos a caber en el cielo, también cabemos en el Evolution. Déjese venir y si todavía está... Está tiempo. Está empezando. 14 combates. Vamos en el primero. Va... A efectuarse. ¿Por qué llega este muchacho? Y lo golpea. ¿Hay saludos? ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos ahí? El round número 1 al minuto con 25 segundos. Es... ¡Morrie! ¡Gay!